Viejo, ¿qué es lo que le pasa a alguien? Yo no entiendo por lo que le pasa a Angelo Ella no es así Díganme a ver Dime Angelo, ¿qué es lo que te pasa a ti? Estoy bien, toma, estoy agumiendo ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te pasa? No sé, si el examen de espinada, el diario, el calor, no sé ¿Calor? Una puntica, ya para que... ¿Quieres salir con mi culpa, señor? Sí ¿Tú quieres coger una piscina hoy? No Pero señores, yo tengo la solución ¿Cuál? Pueden dar una Coca-Cola Hey, hey Gracias, mamá ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Cómo te sientes ahora? Bien